El amor Me hago daño, no es extraño si la brisa Vengo de una familia de un marco muy humilde, campesina. Mi casa era un albidero siempre de poetas campesinos. Esta zona y la espirituana es muy prodiga en ese tipo de cantar. Y el octosílabo, la décima, o sea, fue la cadencia que más me marcó en mi vida. En décima quiero hablarte porque es lengua de mi paz, paciencia de cañamazo hasta que el toro se arte. Su inferioridad de arte no la hace haber a mi modo, culpabilidad de lodo ni de tonada manida, pues la gente más sufrida en ella lo ha dicho todo. No conozco a un trovador que no tenga un corazón hermoso, ni una sensibilidad, ni un sentido de la ayuda y de la solidaridad humana. Creo que la sonrisa es la culminación de un estado de ánimo feliz. Nadie, o sea, nadie es alguien por sí solo. Uno es una continuidad. Y cargas tu mochila de lo que te aconteció, lo que oíste, lo que escuchaste en canciones. Con esa misma historia de lo que te aconteció, que ya estás digerido a aportar tu propia personalidad. Que es cuando empiezas a lograr tu estilo más personal. Lo que vamos a la vida repleto de sueños y lo que cultivamos en la amistad fue inundarnos un poco de vivir en la revolución, ser protagonistas, éramos adolescentes, niños, cuando triunfa la revolución, cargarnos de algunas ideas muy renovadoras que rompían cánones de lo que se establecía como buenos y malos. No era de los indios, de los kawai. Hoy el bueno y el malo hoy se cualifica de otra manera. Cuando se es solidario, se es honrado, se es partícipe, se es colaborador. Y eso es lo que llamamos nosotros. Quien no le ponga amor a cada tarea, quien no le ponga amor a cada gesto que tú hagas, cada acción que tú hagas tiene que estar promovido por el amor. El amor es lo único que se puede, digamos, borrar o disminuir esos efectos que traemos cuando la codicia, la envidia, la falta de honradeo, en fin, la falta de solidaridad nos embarca porque el egoísmo ciego que padecemos en muchos lugares, el mejor rifle, la mejor bomba, el mejor fusil es el amor. Siempre que tenga algo que aportar y algo que dejar, una simiente de cualquier índole, grandioso, un simple detalle, un hijo, una flor, un verso, una obra, sea desde un albañil hasta un limpia bota. Algo útil que tu paso por la vida no sea inadvertido, que te recuerden, porque además el olvido sí es la muerte, la vida es un eterno reloj. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropecer. El amor, no hay paso que se dé sin amor.